La barra de Santa Clara Nuestras intérpretes reparteras y reporteras nos mostrarán las excelentes vistas de esta torre, un actor medieval que destina por el paso de los años en esta realidad. En el pueblo más fascinante, acogedor y tranquilo de Navarra, disfrutamos de muy diversas actividades. Un fantástico paseo rodeado de finales, practicar todo tipo de deportes, disfrutar de unas maravillosas fiestas y sus actuaciones, compartir sus tradiciones, conocer su mercado semanal y descubrir la procedencia de las excelentes verduras de Navarra. Toda nuestra historia comienza a aplicar a primer asentamiento fenómano, donde el siglo I los romanos construyeron una ciudad que va a ser muy importante en esta realidad. Sin duda, nuestra cultura no puede haber sido así, pero sí. Mira, Ana, por allí viene alguien. González, ¿qué sabéis de esta antigüedad? Hubo un tiempo en que la población de Cara vivía aquí, tranquilamente, junto a donde ahora nos encontramos. Chancacara era un pueblo hospitalario, donde cualquier persona que venía de paso podía hacer noche dentro de sus murallas. Y así fue, como día tras día, año tras año, hombres y mujeres procedentes de Roma fueron batiendo una vez tras otra por estas vías, construyendo sus casas, sus templos, sus baños. Cara estaba situada en un lugar tan estratégico que consiguió ser una importante ciudad en el mapa romano, gracias a la cantidad de turismo que por aquí pasaba. Desde Salagusta a Juspaela, del Mar del Nostrum, al Mar Cantabrico, de Hispania a Galia. Fueron tiempos de paz y confiados en los que la población vivía aquí. Se metió con la procedencia de Roma e hicieron muchas cosas en común y se deshacieron dejando sus locuras. El paisaje de Cara cambió de las cabañas primitivas a las hermonas de Roma romanas, de los suelos del agua del río a las bellísimas, a las preciosas termas, de los suelos de tierra a los bellísimos contraídos, esculturas de mármol, de bronce... ¿Cuánta historia hay? ¿Por qué llevas en la ropa? Todos los años tenemos la oportunidad de escribir la historia de Roma de Nostrum. Sí, el segundo fin de semana de junio se celebra el día de cara. Os invitamos a visitarnos en esta fecha. Muchas gracias. Aquí estaremos. Damos paso a nuestra pareja de portera, Lucía y Miguel, a ver qué han descubierto. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos al presente con 900 habitantes. Santa Clara alberga una población bien avenida y con su edad media cada vez más avanzada. Santa Clara cuenta con la superficie de 34,3 kilómetros cuadrados. Desde este punto, en lo más alto de la localidad, se pueden ver todas las casas de edificios. Y como hemos subido, uno de los accesos está formado por 139 hectáreas de madera, que dan acceso hasta el fantástico lugar, con recuerdos de soldados, castillos, luchas medievales. También podemos subir el coche, por el camino que bordea la torre. Unos metros más adelante encontramos la señalización a la torre. Tomamos ese camino, un paseo de edad hacia todos los pies, y al final encontramos la torre. A la torre, por cualquiera de las islas que tú mismo recorras. Y es que todos los senderos llevan a la torre. Esta es una de las zonas turísticas más visitadas de Santa Clara. Y una emblema para los santacareces y santacarezas, que les montaremos en nuestros diversos formatos. Colgate de oro y plata, mancarillas, camisetas. Ahora en tiranillas de la mano de... Hola, soy Yago. Yo soy Aitor. Vivimos aquí desde siempre. Mi padre es de Funes. Y mi madre es de Murillo. Y vinieron aquí... Para vos. Vamos a mostraros uno de los mejores varios de Santa Clara. ¿Nos acompañáis? Vale. Llamado popularmente el Paseo de la Ruta de Targare. Es un paseo que avanza por el Raval de la Barca. Como veis, avanzamos en terminares replantados en los años 70, con pinos de diferentes tamaños. Debido a las condiciones que el suelo en el fina, unos pinos se han desarrollado más que otros. Podemos ver a lo largo del camino, varias rojones de piedra con las iniciales C, C, A, que indican la fañada, que es una vía del paso de ganado. Y ha llegado con las panchas. Sí, allí están nuestras amigas. Hola, soy Ingrid. Yo soy Amaya. Y yo, Alcanta. Aquí están las bases de Trabara y Arasa. Utilizan por el ganado y por la forma silenciosa para beber. Mucho cuidado, este no es un lugar alto para el baño. Aunque cubra poco el suelo, te lo doy. Y es muy difícil salir. Así que... ¡A bañarse a la piscina! ¿Y qué haces por aquí? Pues nos encanta venir a la ciudad que ven a hacer sopas. ¿Sopas? ¿Qué es hacer sopas? Sí, sopas o cicitapas. Le llaman en otro sitio. Mira, laza es la piedra y hay que hacer como que corre por el agua. ¿Qué es que es coger piedras y citánicas para que huelen? Pues a mí me gusta mucho venir a pescar. Me la quiero tirar peces. Sí, sí, que los hay. Hay pecas, barbos, mandillas. Y ahí entre las cadizas hay granas. ¿Qué? ¿Seguimos el paseo? Mira, mirad cómo van las bases de la lluvia y sucesitas las delas. Así llegamos al barranco de Aracha y un kilómetro más adelante a la mata Tamarit. Un arrusto campeón en aguantar el clima sueco y el suelo pobre de este lugar. Dice un dicho al de enero, Tamarit, Tamarit. ¿Llamarás y todo? Y no estarás una perdida. Y ahora está todo bien por el mismo camino. Devolvemos nuestra conexión a nuestras compañeras Nadia y Ana. El programa continúa. Encontramos a más habitantes de Santa Cara. Te mostrarán cómo hacerlas en forma. Hola, yo soy Jordi. Yo soy Aitor. ¿Qué es la tía? Somos grandes deportistas. Y se atacaron a los sorprende y felitas posibilidades. ¿Qué? ¿Queréis jugar al paseo? Aquí tenemos una pista recién estrenada donde las mejores promesas. Acuden a la plaza y se encuentran a mejorar su juego. ¡Oh, vaya pasión toquemos ayer! ¿Me disteis una paliza? A mí me salen unas buenas, ¿dónde has? ¿Y esas? ¿Y esas banderas, dice yo? Pues a mí lo que mejor se me dan eran los blogs. Vaya, vaya, sí que es padre. Sí, pero si os gusta más el fútbol podéis disfrutar de grandes encuentros que tuvieron la final de mil deportivos en la cara. Que disponen las magníficas estrellas. El campo grande, el de Césped Artificial, la piscina... A mí me gustaría jugar en este equipo. Y desde aquí a Osasuna. Como ahí está la jugada con que está triunfando en los Osasuna femeninos. Ya veo que tenemos aparato de caliceña. Sí, está muy bien. Y además es una buena forma que desde que la gente un poco más mayor puede hacer ejercicio. ¿Y se puede practicar más deporte en la cara? Sí, tenemos un polideportivo recién reformado. Donde ahí pueden jugar pelotas y en fiestas. Y en fiestas ver partidas de pelotar y profesionales. También se pueden jugar a puntitos. Mira, mira, ahí viene el motorista. ¿Los de las motos? Sí, tenemos un grupo de moteros. Me llaman los moteros. Un grupo de negocios en Nugas, un parque de partidos. Y otra cabrera es para ti. Y otra cabrera es para ti, el duro. Y otra cabrera es para ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta maravillosa senda sigue la ruta marcada sobre el río Aragón, descubriendo lo más cerca posible paralelamente al río. Es un círculo que ronda los 25 kilómetros. Si caminas en silencio, podrás oír patos, cistres, etc. Cuando pases por el puente, verás patos, peces y con suerte alguna energía. En este paseo podéis llegar hasta la presa y además en este mismo recorrido podéis acceder al territorio visor, un lugar de protección del visor europeo. ¡Todo el mundo a pasear! ¡Muchas gracias! ¡Vaya paseo! Pero mira Ana, mira que es producida en esta casa. Sí, he visto un montón. A ver qué dicen estas personas. ¿Podéis diseñarnos estas casas? Por supuesto. Por supuesto, por el escudo de Santa Clara. Y si seguimos por la calle Mayor, encontramos este otro, de Casa Millar. Al salir a la calle Pozo Blanco, encontramos este otro. Y este otro en la carretera, en la casa de la Pilar de la Reza. Un poco más abajo, en Casa Felices, aunque no ha hecho un escudo, vemos dentro de la partida de una piedra, un capitel, seguramente sacado de las caminas de cara. En el posado, a la izquierda de la puerta de la Leodira, encontramos este otro. Es muy gracioso, con las maletas que lo sufren. Este otro en calle Valdenas Reales. ¡Qué montón de perros! Seguro que serían losas de algún cazador. Y en la calle Mayor hay un montón. Mira este, no se llaman. Parece que el cordero suena raíz del árbol. Y en estos dos, y así seguidos, en este estaré la torre. Ya se les cuenta uno, el de la plaza del ayuntamiento. Pero, ¿qué está pasando en la plaza? Pero, ¿para qué hay tanta gente? Santa Clara es un pueblo muy concienciado con la igualdad. Hoy es 25 de noviembre, y se celebra el día contra la violencia de Amarero. En el que la Anunciación de Mujar, el que anunció, organiza esta concentración, donde primero se lee un documento, y después ponen una música en la que han colaborado, van a poner en Santa Clara y el ayuntamiento, en el programa Igual a Navarra. También hay un pequeño jardín, el rincón de las mujeres. ¡Que nos olvidamos del crucero! ¡Anda! ¡Como si hubiese mal en Santa Clara! ¡Que va! El crucero es un monumento religioso, formado por una cruz de piedra sobre un pilar. Suele estar a la entrada de los pueblos. Suele estar en los cruces de camino. En Santa Clara está a la entrada del pueblo. Por un lado está Jesús en la cruz, y en el otro María. Muy interesante. Muchas gracias por vuestra explicación. También hemos encontrado tiendas y carnicerías, que nos hacen disponer de los recursos necesarios. Pero además, ¿qué haces Lucía? Acércate, acércate a conducir mercados abogados. Puestos de frutas, verduras, plásticos, utensilios de cocina y ropa. Este es el punto de encuentro en todas las bollas de los viernes. No olvides traer su cara y la cobra. ¡Cuántas cosas hemos visto! Pero, ¿qué pasa? En Santa Clara no se comen. ¡Venga Lucía! ¡Muéstranos lo que no tienes preparado! La verdad es que los puestos de la plata son muy maravilla. Pero para frutas sirven las de temporada, las de las muertas del bragarío. De todos les conocí a la forma, las verduras y la barra. Os vamos a mostrar el principio de algunos productos típicos. Para situar a las familias, dispone de un huerto donde cultiven sus cultivos. Sobre todo los abuelos, siguiendo la tradición, llevan a nuestras casas unos ricos manjales, conocidos en todo el mundo. ¿Qué estáis haciendo? Aquí estoy cultivando las muertas. Y es lo importante que haga bien la tierra para que sepa el centro de las plantas. Mira, mira, qué salarios tan hermosas. Y las lechugas que son. No tiene color, casi no, porque la bonita es la mujer. Pues mi frutas, mira cómo las que he mostrado. A la de las lechugas se le hacía un poco fruta, porque tuvieron jugón. Pero ya se han recuperado, tienen un sabor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Voy a cosechar el maíz que ya está seco. A ver si este año sale mucho si no está comiendo que en general lleva el precio como nunca. Ahora, chicos, no nos hemos de hacer. Siempre pendientes del tiempo. Que si llueve, que si no llueve, que ya se pilla. Pues este año no ha sido un buen año de oliva. ¿Cómo sí que vamos a tener? ¿Cómo sí que nos faltan vuestras? Mira, que no aquí están ricos y soldados. Ahora que este año nos interesa el número de botones, quiero la flor en primavera. La cosecha de uvas de este año nos quedan tres más uvas. Está muy rica igual la que se la comas después de... ...o que te salen de un trago de agua. ¡Gracias! 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 ¡ uhhh! ¡Gracias! 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 S curriculado. ¡Hasta que rápida! ¡Gracias! 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 ¡Hasta que nada! puede ser menos. Aunque los días normales suenan de forma automática, pero los días de fiesta con un cuadrante igual les va a hacer sonar de forma manual. Y cada vez suena, si te puede trabajar con mucho de gritos, no entiendes nada, pero si te vas a buscar y te anuncia fiestas. Fiestas, has dicho, si lo que quieres es disfrutar de una fiesta has venido al mejor lugar. ¡Acompáñanos! Fiestas, fiestas, las comenzamos con el Día de la Nochevieja hasta el 6 de enero, las fiestas de reyes o fiestas del Pajarico. En la Nochevieja, todas las personas, sobre todo las bodrillas de jóvenes, salen de fiesta y de profesional a disfrutar del comienzo del San Emoto. ¡Es una noche larguísima! En estas fiestas podéis disfrutar de un buen ambiente con los bares de la localidad y sobre todo de magníficas actuaciones y orquestas en el casino. ¡Vaya, la sociedad, la torre! ¿Veis? ¡Ya vos la parece en la torre! ¿Qué creéis por aquí ha pasado? ¡Va a llegar a sus inicios! ¡In África! ¡Aquirín! 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 ¡Aquirín para, Santa Eugenia. Comienza con una prevención y misa la mitad. Pero las quizás más divertidas son las de agosto. Con las semanas antes, en las noches veranoigas, los niños y niñas salen a la plaza con un ricos de acción a jugar. Lo pasan genial y así va saliendo a las que tienen a las patillas. ¡Gracias! 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 ¡Santaneta! 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 ¡Viva la fiesta de la educación! ¡Viva! ¡Santaneta! 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 ¡ de foscorio y alegría, y poderes gigantes, hombre claro en vida, cabezudos en bienes. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video